Hola gente, Paolo Guerrero atraviesa un buen momento en Racing Club, el delantero peruano de 39 años juega regularmente en la academia y en el último partido arrancó de titular en el choque ante Aucas de Ecuador por la Copa Libertadores 2023. En la prensa argentina han destacado la presencia de Guerrero en Racing y justamente luego del duelo ante Aucas dio una entrevista exclusiva al periodista Luis Papelito Cáceres para RPP Noticias. Al fútbol, no me gustaría dejarlo algún día, por mí jugaría toda la vida hasta los 70 años. Gracias a Dios por mi físico termino los partidos muy bien y debe ser mi genética, debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían termino los partidos con dolores musculares, señaló el depredador en Buenos Aires. Paolo Guerrero trabajó de menos a más en el tema físico en Racing Club y actualmente es una de las opciones en el equipo que dirige Fernando Gago. Es así, que el ex delantero de Bayern Múnich y Hamburgo aseguró que su lesión a la rodilla pasó al olvido. El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar totalmente. En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho más que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño. ¿Qué te parecieron las palabras del depredador? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para mantenerte informado del fútbol peruano actual de manera rápida.